¿Necesito pasaporte o no necesito pasaporte? Hoy vas a necesitar pasaporte. ¿Cómo estás, Claudio? Bienvenido. Y bueno, un lugar que creo que... no sé si te va a gustar. A ver. Capital de Francia. Uy, ya me encantó, ya me encantó. Un poquito de París, la ciudad de las luces. Caminar por una de las avenidas que te digo que está considerada la más linda del mundo, la de los Campos Eliseos. Campos Eliseos. Así que bueno, ahí aparte, bueno... Y la Yolzanka ahí, uuuh, no. Y ahí cerquita, ¿viste? Las casas de Chanel, Dior, Christian Lacroix. Todo está ahí, uuuh, y todas las marcas. Bueno, ¿y qué nos ofrece Bukebus para llegar así de acá, de Buenos Aires a París? ¿Qué podemos hacer? Mirá, hay paquetes que tenés armados a través de Bukebus Turismo a cualquier parte del mundo y obviamente podés armar circuitos en lo que tiene que ver con Europa, pero específicamente con París hay muy buenas propuestas como para poder, inclusive hasta pasar una semana y disfrutar, disfrutar este lugar porque vos estuviste, viste que empezás a caminar y nunca sabés dónde podés terminar. No, 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 empezás a caminar y llegás de Montmartre al Sena, de pronto, vos decís, ¿cómo fue? Y llegaste. Y estás en la Catedral de Notre Dame y no lo podés creer. Y bueno, el símbolo que es la Torre Eiffel, una torre de 324 metros de altura, que es justamente la construcción más alta que hay en París. Maravilloso. Seguís caminando y terminás en la Plaza de los Artistas y viste que uno se disfraza un poquito. Sí, totalmente. Te pones el chalequito de paño, la boina cocesa. Al segundo día te crees que sos parisino, estás ahí porque te empezás a manejar con el metro y demás decís, ya puedo vivir tranquilamente acá. Y aparte, ¿cuántas panaderías y confiterías hay para disfrutar las baguettes? Y viste que hasta comen la baguette con un trocito de chocolate dentro, porque lo podés combinar con lo que se te ocurra y con lo que quieras. ¿Y cuántos escritores también usaron París para inspirarse? Inspiración, pintores. Cortázar con Rayuela, Ernest Hemingway cuando habló de París. Por algo le dicen la ciudad luz, es maravillosa. Y esta época del año es muy linda porque todavía no hace calor, calor, y empieza, está en la primavera, ¿no? En este momento es fantástico. Y aparte, bueno, obviamente, si vas a la Torre Eiffel, elegís alguno de los restaurantes para un almuerzo. Y específicamente una cena romántica. Porque es la ciudad de la bohemia del romanticismo. Y sí, vos sabés que sí. Y aparte, si estás acompañada, te enamoras más todavía. Y si no estás acompañada de alguien, te enamoras en París. Porque yo creo que de ahí flota el amor, está como dando vuelta. La Torre Iluminada. Y bueno, aquellos que han podido disfrutar un fin de año en la Torre Eiffel con los Juegos Artificiales, es realmente increíble. Un espectáculo único. Y la gente, el lugar, y aparte, bueno, imposible tampoco no hablar de la noche, de los famosos cabarets, del Moulin Rouge, el Lido o el Ópera de París, que realmente tienen una infraestructura, una arquitectura única, y que realmente es un lugar, como digo, fantástico. Quieres volver, vale la pena disfrutarlo. Sí, siempre es una gloria volver a París. Está bueno, está muy bueno. Bueno, entonces ya sabemos, pasaporte en mano, nos vamos a Bukebus y vemos cuál es la mejor propuesta que nos pueden hacer. Con nuestro eslogan, elija el lugar del mundo que quiera, Bukebus Turismo lo lleva. Y ahí vamos. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, y vamos a ver esta segunda pasada de Juan Andrés con la ropa de Matices, un equipo muy suntuoso, súper elegante, confeccionado con los géneros que diseña exclusivamente en el exterior, Tito de Matices. Y miren qué bien que le queda, camisa impecable, blanca, preciosa. Y este conjunto tiene chaleco, está elaborado en un género de lana y seda, que como les decía, es un género exclusivo de Matices. La chaqueta es de un botón, como veíamos recién. La solapa es de raso, en punta, está todo envivado en sus frentes. Fíjense, ahí lo podemos ver bien. Abre hacia adelante, lo cual hace mucho más estilizada la figura del hombre. La camisa con gemelos, como veíamos, impecable. Un corbatón blanco, también de un corbatón de raso, idéntico al vivo de todo el equipo. Y ustedes saben que también para clientes del interior, si tienen que encargar su equipo y hacerlo, porque a veces no hay mucho tiempo, en el día, Tito de Matices, se lo hace. Y desde la punta de los pies hasta el calzado. Y pueden quedar así, como Juan Andrés, preciosos. Gracias, Juan. Bueno, continuamos ahora con Dona Moda. Lo nuevo en un minuto de Liderma. Buenas noches. Las mujeres hoy se están quejando todas de flaccidez. En este momento podemos darle satisfacción a sus pedidos. Se ha creado la radiofrecuencia. Es un método muy bueno con resultados. Esta es una radiofrecuencia tripolar. Se puede aplicar tanto en el rostro, cuello, escote, brazos, como en todo el cuerpo, piernas, entre piernas y cola. Y realmente afirma el tejido. Esto es algo que vale la pena hacerse porque se ven resultados desde la primera sesión. Pero sepan que la flaccidez se combate también día a día con buenos productos que se pueden adquirir en los profesionales de confianza de todo el país. Para lo cual hay dos productos faciales, uno de día y uno de noche. Y una crema corporal. Con esto, realmente, la flaccidez deja de ser una preocupación. Estamos en la época del año especial para realizar este tipo de tratamiento. O sea, no dejarse estar y no esperar hasta el verano. Nos vamos a una pausa en el próximo bloque de la colección de Breeders. La prevención del dengue depende de todos. Para evitar la reproducción del mosquito del dengue, Es importante eliminar o poner boca abajo los objetos que puedan acumular agua y tapar los recipientes que la contengan. Ante la presencia de mosquitos, aplicar repelente cada 3 o 4 horas y utilizar espirales. Sin agua no hay huevos. Sin huevos no hay mosquito. Sin mosquito no hay dengue. www.buenosaires.gov.ar Buenos Aires, gobierno de la ciudad. Porque te conocemos bien, creamos Tafirol Mujer. La combinación de un analgésico con un antiespasmódico para lograr el alivio eficaz de los dolores menstruales. Tafirol Mujer, sabe lo que te pasa. Fiancé, la primera revista en mostrarte toda la moda en las novias. Vestidos de novia y de fiesta, maquillaje, peinados, ramos y tocados. Y todas las recomendaciones con las mejores alternativas para que organizes tu casamiento. Revista Fiancé, moda para novias. Encontrala en todos los kioscos del país. Fabuloso este equipo con esta piel de Breeders. Es un bolero cortito, en zorro blanco, precioso, con mangas con mucho volumen. Miren lo que es divino. Lo llevo sobre un vestido de la colección de Garófalo, negro. Ah, me encantó, miren, precioso. Un vestido muy simple, pero bueno, con este abrigo ya era demasiado. Y también con los zapatos de la colección de Tosone. En este caso, unas sandalias en raso con una pequeña plataforma. Medias negras translúcidas, que es lo que se usa para esta ocasión. Le agregué las joyas de Giovanna de Firenze y me las cambié. Tengo estos aros en oro blanco y brillantes divinos. Estos dos anillos, a cual más precioso, en oro blanco, pavé de brillantes, mucho brillo. Y como estamos en el Bicentenario, tengo este corazón en zafiros celestes rodeados de brillantes blancos, que hacen una especie de escarapela. Divino, ¿eh? Bueno, y además les cuento cuál es el último de mis secretos. Es el secreto de las divas. Si quieren tener el cabello con brillo, con vida, Elipet Nacari Perlas, ¿eh? Que le devuelve vida de la raíz a las puntas. Elipet Nacari Perlas.